El 5 de junio se cumple el año de aquella tragedia, de aquel asesinato, y nadie, nadie fue en la cárcel como responsable, andan caminando en la calle como si no hubieran hecho absolutamente nada. Por eso tenemos que hacer un compromiso, compañeros de la CETE, las demás organizaciones y los esmeídas. El 5 de junio, a las 10 de la mañana, tenemos que estar ahí afuera, del INSS en Reforma, para marchar conjuntamente con ellos hasta este zócalo capitalino y ahí, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacer un evento para conmemorar a esos hombres, a esos niños que fueron asesinados, a esos que ya no tienen un futuro, a esos que les cortaron la oportunidad de tenerlos, pero por ese futuro, y porque les cortaron la oportunidad de tenerlos, tenemos que dar la pelea a todos los camaradas, con un futuro mejor, para las próximas generaciones, porque si no entonces, ¿cómo podemos ver de frente a nuestros hijos, camaradas? ¿Cómo los podemos ver de frente? Y decirles, esa marcha, tiene que ser una marcha también infantil, tendremos que entregar a todos nuestros hijos, camaradas, ellos también tendrán que manifestarse en el unio a la parte de la oportunidad que le dieron a los 43 niños de la guardería de ADC, y ellos tienen que venir a decir su palabra a quienes son los capitalinos. A eso los convocamos para el día 5 de junio. A lo cual también, decirles, que es una propuesta, y lo vamos a trabajar con todas las demás organizaciones, para dar una primera respuesta conjunta, y ojalá se entienda que es la primera respuesta conjunta. Estamos convocando a todos los trabajadores de este país, para que hagamos una cuenta de 24 horas desde el día 9 de julio, porque desde el día 11 de julio, aquí a 11 de julio, van a ver ni la joya de hambre, ni el plantón de la CENTE, ni los de la guardería de ADC, ni los estudiantes asesinados allá en Monterrey, ni los compañeros de Atenco, ni alguien nos va a dar con la usted en los medios de comunicación. Y vean, hoy por ejemplo, teníamos una cita a las 4 de la tarde, y muchos no llegaron. Espero que el motivo no haya sido el fruto. Es la condición que pareciera que nos tiene idiotizados a todos, a todos los mexicanos, y los que queremos ser, no pueden ser comediáticos, camaradas. Por eso, se está contratando a una huella de 24 horas para el día 9 de julio. Hoy en la mañana, en el Congreso de las Censúes, donde están todos los invitados universitarios, se hizo la propuesta. Se va a trabajar con la OIT, se va a trabajar con los compañeros campesinos, se va a trabajar con los compañeros maestros, se va a trabajar con todos ellos. Bien. Está pasando un anuncio, esto ocurrió hace unos días, tengo la obligación de hacerlo. Y bueno, para el compañero Alejandro Hernández García, integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas, del Departamento de Vigilancia, el día de ayer, llegando, bueno, el día de ayer, creo que me están diciendo, llegando a su casa, el día de ayer, llegando a su casa de mil infartos. Bueno, entonces, uno más, camaradas, un cariño más, nos toca a nosotros seguir poniéndonos muertos. Nos toca a nosotros. Y créanme que ese infarto fue consecuencia y motivo, y fue culpa del gobierno federal. Culpamos al gobierno federal de todas y cada una de las muertes que ocurren en el Sindicato Mexicano de Electricistas, que les ocurran a los compañeros de la gente, que les ocurran a los compañeros campesinos, y que les ocurren a los estudiantes en esta lucha. Efectivamente, son asesinos, camaradas. ¡Asesinos! 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 Y entonces les decía, hay una necesidad que tengamos un compromiso todos, electricistas, maestros, con toda la sociedad. Gracias, el día de hoy, quisiera differently, levanten la mano a todos los que ya fueron a votar por la reubicación de Felipe Calderón. Bien, camaradas. No levanten la mano el que no lo haya hecho, ¿eh? ¡Vue a Calderón! 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 ¡Que no levante la mano el que no le ha ido a votar! Por aquí hay casillas y esperamos que terminando este mitin, vayan y voten, camaradas. Vayan y voten, porque esa es la única forma de mostrar la unidad con toda esta movilización que estamos haciendo las organizaciones de forma conjunta. ¡Asesinos! 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 ¡Ellos son! ¡Ellos son! ¡Los que detrimen la población! ¡Ellos son! Y no se les olvide que también de este lado tienen familiares y algún día van a tener que tomar una decisión. Porque o son ellos o somos nosotros, camaradas. Y en esta lucha va a triunfar el movimiento obrero, porque es la única opción que tenemos de sacar adelante al pueblo de México. A los demás, camaradas, también que sirven, en forma conjunta a todos, que no queda otra. Que no fuimos nosotros. Que fue el gobierno de la ciudad, que fueron los secretarios de Estado, sus directores, sus directores, sus vicepresarios, toda esa camarilla del gobierno panista, de derecha y de ultraderecha, conjuntamente con otros de los diferentes partidos políticos. Ellos son los culpables de aumentar los impuestos. Ellos son los culpables de aumentar las gasolinas. Ellos son los culpables de aumentar los precios de la canasta básica. Ellos son los culpables de aumentar el subsidio a la energía eléctrica. Son ellos, camaradas. Y somos nosotros los que tenemos que decir ya basta y tenemos que ir por un tipo de gobierno diferente. Tenemos que convocar la próxima semana al comienzo social. Y tendremos que decir qué tipo de gobierno queremos. Por ello es necesario que todos juntos, que todos juntos digamos que el presidente Camerón tiene que entender que esta patria no se vende, que la patria la entiendemos y la vamos a seguir defendiendo los trabajadores, que somos los únicos que generamos la riqueza en este país. Y a pesar de que los medios de comunicación sigan insistiendo en criminalizar las movilizaciones y que sigan insistiendo en decir que porque bloqueamos una calle mucha gente le va a ir a trabajar. Esa gente que no está de ir a trabajar debería de pensar que ya de mañana no le va a alcanzar o puede tener el mismo futuro que tenemos nosotros en este momento. Y entonces les decimos, todos juntos, camaradas, tenemos que decir ya basta, ya basta de estas injusticias y todos juntos el día 9, tomemos una decisión. Nadie se presenta a trabajar, nadie, pero con una actividad que vamos a hacer en forma conjunta con los compañeros maestros. Que nadie se raje, que nadie se hace para atrás, que este es el momento crucial. No hay otro, no hay otro. Si bien es cierto que estamos pensando y lo estamos diciendo y lo repetimos en las marcas, en los mítines, de que si no hay solución, habrá revolución, nosotros les decimos que si no hay un país diferente lo vamos a tomar. Y lo vamos a tomar en la forma que sea y hasta las últimas consecuencias. Nos vamos unificando, está aquí la coordinadora, está con nosotros. Nos vamos unificando y este país es nuestro. Que se entienda, el país es nuestro, no de la camarilla que está ahí en el gobierno. No de esa estructura del gobierno. El país es nuestro. Y si no hay este país es nuestro, camaradas, todos a luchar, todos a decir que México es nuestro y hasta la victoria, camaradas. Tiene una vez, tiene una vez, tiene una vez, tiene una vez. ¿Qué dice? No se dañe, no se dañe, no se dañe, no se dañe. Para los muchos de nuestros compañeros de la victoria, no se dañe. ¡Esme! 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 Bien, camaradas, sé que es difícil hacer este tipo de circunstancias, pero van a pasar los compañeros con este bote, tratando de pedir una ayuda para la familia del compañero fallecido. Entonces, camaradas, nosotros nos podemos decir ¡Ganaremos esta lucha! ¡Fueste lo que cueste! ¡Fueste lo que cueste! ¡Fueste lo que cueste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Fueste lo que cueste!